...y al ruso, que no pudimos ser, pero antes de colgar le dije, traete un tapas calentito. Y ahora, ¡oh! Muchísimas gracias por venir. El show video dedicado para toda la gente joven, para todos los artistas nuevos argentinos, para que en medio de esta cosa bastante desastrosa que nos toca vivir hace mucho tiempo, a los que queremos hacer una expresión artística de nuestros sentimientos, eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, y el deseo, sobre todo para los que más lo necesitan, que son los más chiquitos, por ejemplo este, que ya se durmió y que tiene cuatro años. Cuando tenga seis, cuando tenga ocho, cuando tenga diez, doce, catorce, dieciséis, diecisiete y medio, ¡ah! Las...